¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagland, chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para morir, pero esta vez queremos, queremos sí o sí, hacer la trampa de agua, que yo creo que estoy bien en lo que estoy pensando, estaba calculando más o menos dónde fue donde morí, que fue acá, o sea, aquí en este espacio, entonces si yo abriera, si yo abriera, si yo morí ahí, si yo abriera aquí, yo no sé si rompa la verdad, las tumbas, es que no quiero eso, ¿no? Entonces, ahí fíjense que abrí y no sé si estoy llegando donde estos tipos, pero sí estoy llegando donde estos tipos, ok, adiós, por favor, adiós, estoy acá, entonces, no, probablemente probablemente no sea ahí un buen lugar, la verdad, les voy a tirar un poco más al medio, yo creo si fuera un compartimiento, no sé, la verdad vamos a ver, vamos a romper un poco más voy a salir a respirar y necesito buscar animales, porque ¿qué hay acá? hay, pareciera que hay monstruos hay monstruos, pareciera, ¿no? te está lloviendo veamos qué es lo que pasa, veamos qué es lo que pasa la verdad que me, yo tapé a ver aquí, ¿no? esto era entonces, vamos a seguir rompiendo uno más ¿y esto qué es? esto es piedra necesito salir, no estoy olhando esto es piedra, chicos, y la piedra nos va a costar mucho romperla, la verdad entonces, Chuka B, probablemente, bueno, no importa, probablemente haga el hueco acá, a ver, veamos veamos si es que esto, lo de costado, lo de abajo no es piedra por ahora no es piedra entonces, ahí sí está bajando el agua, fíjense no sé, ojo, lo que no sé, no estoy olhando lo que no sé, si es que se van a ahogar ellos, ¿no? me gustaría que se ahoguen, esa es la idea propia mía, ¿no? mi idea propia es que se ahogue no, verga, verga entonces, probablemente no sé, esa es la idea entonces, voy, ok se salió el botón voy a colocar el botón de este lado entonces voy a quitar esa luz voy a sacarme la luz poner un bloque ahí y ver si es que crecen, la verdad deberían, o sea deberían de deberían de seguir saliendo porque no ha roto ninguna tumba simplemente se llenó de agua y deberían, deberían de salir o sea, es lo que yo lo que debería pasar pero no siempre lo que debería pasar es lo que pasa así que tengan en cuenta de que ya saben que no siempre lo que debería pasar es realmente lo que va a pasar fíjense ahí que las tumbas siguen y han sido no han sido tocadas o sea, eso quiere decir deberían salir deberían salir ok bueno, voy a esperar voy a esperar un rato y vamos a ver si es que salen voy a esperar un rato voy a pulsar el video a esperar entonces chicos miren, tengo una idea un poco mejor la verdad escucha la voz disculpen ahora sí un segundo entonces tengo una idea mucho mejor la verdad para esto sinceramente creo que voy a hacer algo diferente voy a mejorar esto la verdad sí lo voy a mejorar estaba muriendo un poquito de música entonces yo no lo que quiero hacer ahora en este momento primero es agarrar esto tengo no tengo nada de picas nada de eso necesito picas voy a mejorar el tema de la trampa porque creo que no está bien me parece que no está bien entonces esto lo voy a correr acá esto lo voy a llevar acá bueno con eso supongo que ya es suficiente la verdad y voy a poner una pica acá eso no me importa entonces si se dan cuenta aquí ya no están saliendo los monstruos voy a aprovechar la ocasión o sea el momento de que como no están saliendo para sacar las tumbas ok quiero sacarlas o sea vamos a sacar todas las tumbas y vamos a quedarnos así ok entonces ahora voy a aprovechar si tenemos agua obviamente para sacar agua debería de poder sacar agua ya tengo las tres aguas ahora voy a cerrar y guardar mis tumbas obviamente porque necesito cerrar pero antes de eso voy a yo creo que voy a subir un poquito y voy a sacar un poco de de tierra que la voy a necesitar porque la tierra es como para plantar o sea no para plantar pero la tierra es lo que va a hacer que la si el piso es de tierra va a servirnos me entienden para poder plantar las tumbas entonces voy a hacer algo que no sé si funcione pero tengo una idea y la quiero tratar de efectuar entonces voy a hacer lo mejor posible para que funcione ¿no? aún no no sabemos entonces quiero quiero un poco ampliar esto porque está un poco chico la verdad y el agua nos va o sea aquí por lo menos el agua nos va a causar un problema porque no van a crecer estoy seguro que no van a salir entonces voy a querer sacar un poco más de esto guardar nuestras tumbas sacarlo esto vamos a querer sacar el agua de acá porque ya no nos sirve el agua acá lo vamos a sacar pero ya no están las tumbas así que ya no va a haber problema entonces voy a utilizar esto y voy a ampliarme si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 voy a hacerlo 9 por 9 ok 6 ok esto es algo que debería va a pasar o sea no va a pasar va a pasar porque claro se va a caer arriba hasta el agua entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá nuevamente probablemente pase lo mismo y acá probablemente también se caiga el agua probablemente no estoy seguro ahora vamos a ver si yo creo que de acá se va a caer el agua definitivamente esto sigue cayendo y si se dan cuenta el agua igual entonces queremos hacer lo mismo acá el agua también va a caer acá no importa vamos a quiero poner un bloque ahí y vamos a hacer lo mismo acá pues crece brota inmediatamente esta hierba es 1, 2 y yo creo que vamos a ampliar uno más o sea que sean de 3 no de no de 2 pero de 3 para tener un poco más de espacio diría yo entonces esto va a pasar igual ojalá que no pase en todos lados ojalá que solamente pase aquí va a caer el agua nuevamente porque yo puse mal el tapón acá entonces esto no lo puse mal de nuevo de nuevo creo que lo puse mal necesito tapar desde allá entonces así ok ahora si está bien vamos a sacar este hierro ya son 9 si no me equivoco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a ver 8 y 9 9 y lo mismo acá 9 y 3 y 3 queremos que continúe siendo 3 y 3 o sea de alto de largo no veo nada ahí si está bien oscuro la verdad no veía nada absolutamente nada pero bueno entonces lo estoy agrandando por una simple razón la verdad que necesitamos hacerlo un poco más profesional lo que yo hice en un principio no estuvo tan bien y no funcionó ok como no funcionó decidí plantearme otra idea no la misma entonces ya perfecto entonces tenemos creo que 1, 2, 3 y está todo bien ahí 1, 2, 3 está todo bien ahí entonces ok esto vamos a dejarlo ahí y vamos a sacar esto ok entonces ahí tengo un agujero ya entonces ahora yo voy a querer pensemos pensemos ya ahí pienso un poco me voy a querer que es sacar todo esto ok y hacer una especie acá por lo menos como el medio de tumbas ok pero pero esto va a funcionar de esta forma ahora lo vamos a ver yo voy a lo que voy a hacer acá es poner esto así ok 1, 2, 3, 4 pongamos así pero voy a acabar un agujero abajo de eso o sea voy a querer dejar esto volando ok así quiero voy a necesitar más agua obviamente y no sé si traje antorchas no traje antorchas debería haber traído antorchas yo creo que voy a buscar antorchas ok no se ve nada ok entonces lo ideal sería eso lo ideal sería eso así y acá lo mismo pero primero voy a ir a buscar antorchas queremos a ver vamos a ver queremos definitivamente traer antorchas porque una vez que ponga debería tener antorchas pero no tengo antorchas y ya no tengo carbón es un problema de gravedad es un problema bien grave no tener carbón acá están las antorchas ya gracias a Dios tenemos pero necesitamos sacar de todas maneras más antorchas esto no esto es por ahora nada más entonces espero que funcione esto es un ok y que hace este acá que es lo que hace este tipo acá como llegó ahí como llegó o sea como verga llegó seguro por la oscuridad seguramente por la oscuridad bueno entonces vamos a querer obviamente alumbrar todo porque no queremos que lleguen y voy a romper del mismo del mismo modo esto así entonces la idea es que mi idea por lo menos es que es que ahí hay agua cuántas tumbas tengo 4 5 6 7 8 entonces 2 3 6 ok 7 7 8 voy a hacer así ok y el agua igual va a caer por ahí y no queremos que ellos tengan la forma de salir o sea no queremos que puedan salir del sitio queremos que ellos caigan ahí y obviamente ya no salgan pero obviamente nosotros también queremos recoger la experiencia que ellos van a votar o sea la experiencia y las cosas que ellos voten no sé que no no tendríamos que hacer igual un camino o sea un camino así y aquí tapar un poco ese camino esto es un camino esto es un camino así que esto lo voy a dejar así y yo voy a poder bajar por acá y voy a romper este bloque de arena y este bloque de arena entonces después yo voy a hacer una entrada por ahí por acá no por acá voy a dejar tapado así entonces el agua el agua debería estar abajo obviamente abajo por ambos lados por ambos lados voy a necesitar más agua fíjense que aquí ellos van a salir y van a caerse van a caerse aquí definitivamente van a caerse al agua pero voy a necesitar como les digo voy a necesitar más agua no tengo el agua suficiente para terminar mi idea vamos a ir de vuelta vamos a ir de vuelta vamos a sacar todo el agua posible obviamente obviamente vamos a sacar toda el agua posible ya tengo tres cubos de agua vamos a ir de nuevo de vuelta entonces no sé si salga pero creo que sí porque ellos nacen en base a la tierra que tienen si tienen tierra suficiente van a poder van a poder entre comillas renacer o sea revivir que es lo que nosotros obviamente queremos nosotros queremos que estos tipos caigan al agua voy a empezar a sacar las antorchas porque las antorchas no nos van a servir de nada y vamos a probar mi idea sería entrar por acá lo malo es que claro aquí tenemos esta entrada que probablemente tenga que ser picada porque si se dan cuenta si yo entro por ahí y probablemente tengamos que poner ahí algo si yo entro por acá o sea si yo entro por donde quiero entrar ellos van a poder también entrar o sea ellos también van a poder van a poder hacer lo mismo entonces yo lo que voy a hacer es crear un pasadizo por aquí y luego tirarme no por ahí no por ahí no eso está todavía muy cerca a lo que estamos mirando tirarme por acá ok un poco más allá un poco más allá y yo creo que por acá ya voy a poder entonces aquí sí voy a poner una antorcha no creo que les afecte esa antorcha entonces no todavía no necesitamos entonces necesitamos meternos un poco más allá todavía probablemente dos cuadrados sea suficiente no queremos sacar el botón ojo entonces no sé si el botón está ahí ahí está el botón entonces perfecto entonces aquí lo voy a tapar voy a sacar esa antorcha y la antorcha probablemente la ponga ahí esto lo queremos tapar no queremos que afecte nada y tampoco queremos que esa luz llegue acá entonces vamos a sacar voy a sacar probablemente esto 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 y todo esto entonces ya nos pasamos demasiado del tiempo que quería hacer del episodio pero bueno voy a terminar ya nos pasamos así que ya nos pasamos así que da lo mismo entonces obviamente van a caer al agua aquí y se van a empezar a hacer daño y yo voy a poder entrar a sacar la experiencia de ellos entonces ahora ya que ya nos pasamos del tiempo y ya lo voy a terminar nada más porque no voy a hacer otro episodio para terminarlo voy a empezar a poner las tumbas a ver déjenme organizarme un poco necesito sacar las antorchas porque claro las antorchas no me van a servir de nada si las tengo puestas ellos no van a crecer o sea no van a salir entonces aquí tengo este problema con el agua que no debería tenerlo entonces ahí y queremos sacar esa antorcha de ahí y eso ahí entonces esto ya está totalmente oscuro no sé si funcione pero vamos a dejarlo hasta acá o sea el día de hoy y vamos a sacar habíamos puesto una torcha esta antorcha entonces esa antorcha también la vamos a sacar y vamos a solamente vamos a poner una puerta ahí en el próximo episodio y ya con eso deberían deberían de crecer y caerse al agua así que eso chicos ya saben suscríbanse déjenme like suscríbanse comenten chicos ya saben que si les encanta el canal pueden compartirlo sería genial que la compartan y eso más que todo chicos ya saben suscríbanse déjenme like y compartan el canal si es que lo pueden si es que les gusta realmente y eso ya los veo en un próximo episodio